Pues comenzamos pleno ordinario con el primer punto del orden del día, lectura y aprobación en su caso de las actas de decisiones anteriores. Hay un acta, hay una... algo que le dará la acta... del 4 de diciembre. Punto número 2, dación de cuenta de los decretos de la alcaldía desde la última sesión plenaria ordinaria celebrada. Hay varios decretos, si... en ruego y pregunta si hay alguna duda sobre ello, no me comenten yo de este punto, ¿vale? Punto número 3, dación de cuentas de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Hay tres. Hay tres sesiones de Junta de Gobierno Local. En el que se aprobó el incremento retributivo adicional del 0,5% para los empleados públicos del Ayuntamiento de Punta Llan. Será uno. Otro, donde se aprobó el convenio entre el Ayuntamiento de Punta Llan y la Fundación Canaria de Reserva Mundial de la Biosfera para el proyecto alumbrado exterior de la Plaza del Molino y estacionamiento de la calle de la Constitución. Término municipal de Punta Llan en el marco del programa de la Biosfera y la asociación directa recibida de los organismos autónomos de parques nacionales. Y después, el convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad, Decisión General de la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Punta Llan en materia de seguridad. El convenio entre el Ayuntamiento de Punta Llan y la Fundación Canaria de Reserva Mundial de la Biosfera para el proyecto Tello Solar Mercadillo de Punta Llan en el marco del programa de actuaciones de la asociación directa recibida de los organismos autónomos de parques nacionales. No hay nada más. ¿Hay algo que... una otra cuestión? Vale. Punto número cuatro. Asunto urgente si se declara. Hay tres asuntos urgentes que llegaron prácticamente hoy, ¿no Paco? Sí, bueno, llegaron a mi... ¿Esto fue como va a ser? Bueno, de hecho, uno hoy. Sí, sí, sí. Uno es la... es toma de razón. El primero es un toma de razón de la fiscalización de la gestión de residuos sólidos urbanos de los ayuntamientos de población inferior a 20.000 habitantes. Ejercicio 2020, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias en sesión celebrada el día 29 de noviembre del 2023. ¿Hay una serie de conclusiones? Yo no las he visto, es un toma de razón. O la he visto muy poco. Hay una serie de conclusiones en la página 77. Bueno, una conclusión y recomendación en la página 73, 74, 75, 76, 77. No sé si la han visto, si hay algo que... Esta información, ustedes sí la tienen, ¿no? Sí, la tienen. Sí. Como para verla, ¿no? Pero yo... Aquí está. Son recomendaciones generales, no tienen nada... Para... Nada... Nada... Revelante tampoco. Bueno. El punto 4, número 2. 4.2. Es toma de razón del informe de fiscalización sobre el gasto realizado en cada uno de los ayuntamientos en conservación, mantenimiento y vigilancia en cada uno de los centros públicos de educación infantil, primaria y educación especial, actividades extracrolares, acogida temprana y tardía, apoyo a AMPA, limpieza y cualquier otro relacionado con educación durante 2019-2020. Aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias y la sesión celebrada el 29 de noviembre del 2023. Pues saben que nosotros continuamente hacemos mejoras en... Sí estamos haciendo mejoras en la escuela. Ahora mismo hemos hecho... Estamos con la instalación eléctrica de la escuela infantil para cumplir con la OCA, que era el único centro que nos quedaba de educación por cumplir con la OCA. Aquí pone el estado... Sí ponía aquí en las últimas páginas que el estado de conservación de los diferentes colegios y el nuestro nos pone que es bueno. Entonces es lo único que también que he podido ver. Si quieren todas estas cosas tenemos que verlas con lo que hemos visto nosotros, con un poquito más de calma y sacar alguna conclusión. En principio, creo que por los colegios y continuamente pues... El año pasado hicimos en la unitaria de Tenagua en el comedor. Hicimos el comedor para... Nos queda el Colegio de la Calga que intentaremos hacer los principios de este año 2024. Y pues... El año pasado hicimos también... Bueno, ahora estuvimos en la Escuela Infantil Pintán. Hemos invitado varias dependencias de la escuela. Y como digo, nos queda el Colegio ahora mismo lo más necesitado, lo más urgente que vamos a hacer es preparar una zona de comedor para la unitaria de la Calga. Punto número 4.3 Toma de razón del conocimiento del informe definitivo de la fiscalización de las cuentas generales del ejercicio 2021 de este Ayuntamiento. Aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias en sesión celebrada el 29 de noviembre del 2019. Y un asunto 4.4 Es un convenio de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia para la encomienda de gestión al Ayuntamiento de Punta Llana de la prestación del servicio de ayuda a domicilio a personas que tengan reconocida la situación de dependencia en su término municipal. ¿Esto es nuevo? ¿Esto es lo que llegó hoy? Sí, sí, el otro le dio algo. Un inciso, porque como vamos rápido, hay que tener que tratar de todo asunto urgente. Estoy dando por hecho que está declarando una urgencia, porque aunque no lo estamos diciendo, como un asunto que realmente se puede votar independientemente, digo, como una cuestión de la urgencia. La urgencia de todo queda... Bueno, pues esto es una encomienda nueva, pues ellos nos mandan los usuarios a los que hay que atender, o los que están reconocidos a la salud de dependencia, y el importe, sí, pero... Bueno, y el importe de la encomienda es de 24.320 euros. Para esto sí tendremos que contratar gente y para desarrollar este convenio. ¿Vale? Una nueva presentación que no se estaba prestando hasta ahora. ¿Estamos de acuerdo? Esta es votación, ¿no? ¿Lo he probado en la secundaria? Creo que es por mayoría. Sí, 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 estoy de acuerdo. Punto número 5, comunicaciones del Grupo de Gobierno. ¿Diana? ¿Niago? Bueno, ahora comienzan las actividades, tenemos las actividades para los niños, tenemos siempre con las de verano. ¿Qué más? Tema de deporte, bueno, ahora estamos en... En plan deportivo estamos en descanso, seguimos en promoción deportiva también, porque ya vamos llenando a cabo hasta ahora. Vamos a descanso también por Navidad, volvemos a enero. Y bueno, por eso en Navidad pues vamos a hacer un poquito de actividades para los niños, para los jóvenes. Y ya, en principio eso. ¿Cómo lo vamos a evitar? Venga. Yo sí quiero empezar pidiendo disculpas porque el sábado fue la cena del Ayuntamiento con los trabajadores y hubo una confusión y no les llegó la invitación. y quiero pedir disculpas y espero que no vuelva a suceder porque sé que son días complicados, son días con muchos de hoy. Yo pensaba que sí las tenían y parece ser que no les llegó. ¿Vale? Venga. Bueno, pues seguimos con la limpieza y el proceso de camino. Hemos limpiado Santa Lucía, hemos limpiado todo lo que, pues todos los caminos, también por las fiestas, pero aparte de eso limpiamos lo que es la escuela infantil y lo que es el molino. Nos queda, creo, la pista que va por, la que iba por Casa Macario, Conchi, hacia abajo, que se nos quedó por detrás. Hemos limpiado los mostrellos, estamos ahora limpiando lo que es la carga y estamos en las viviendas de Lleno Amadoro haciendo limpieza. Pues como han visto, la viñeta prácticamente está terminándose, están ahora, hoy fue la primera capa de rodadura, mañana pondrán 10 a segunda y están ultimando los detalles. Igual que la obra de los lirios, hoy estaban haciendo las conexiones del canal de la actuaría. Allí se quitó el poste del teléfono, por fin, pero queda todavía el de Luz. ¿Eh? No se puede solicitar, se puede solicitar al cabildo las carreteras o caminos que sean, que pertenezcan a ellos, así la limpieza también, desde el ayuntamiento se le puede hacer una solicitud. Te lo digo porque, bueno, la que yo conozco, la de Martín Luis, me imagino que habrá más, que aquello está, hay curvas peligrosas, ¿sabes? Vale, eso lo comentas después, Toño, cuando el ruedo provoque, yo lo anoto y, Martín Luis no, está limpiando, viene limpiando la carretera general, si te das cuenta, vienen, van por Santa Lucía, ya todos estamos de aquí, hasta la gala está limpia, y si queda Martín Luis es de ellos y la carretera del Puebla. Así es que, antes no pasaba, pero ya lleva años que ahí no toman. Vale. Pues, el ayuntamiento consigue una subvención para adquisición de más suelo para viviendas, hemos adquirido, o vamos a adquirir, con este dinero que hemos tenido, el solar que está al lado de las viviendas de las viviendas en Llanomador, el solar que está al lado de la Baja Dosado, ese solar lo va a adquirir el ayuntamiento. Estamos, pues, arreglando varias, seguimos arreglando varias averías de la red de abastecimiento, vamos a hacer un estudio, o estamos limpiando la mayoría de la red para hacer un diagnóstico, porque también a través de esa limpieza hemos detectado algunas averías, entonces estamos limpiando toda la red prácticamente, vamos a hacer un estudio donde podemos poner más reguladores de presión, donde algunos estén fallando, y estamos trabajando en eso, tenemos solicitada al Consejo de Solar dado una subvención también para que nos ayude, porque la verdad es que hemos cambiado varios tramos y vamos a tener que seguir cambiando esa red, entonces, durante el próximo año haremos varias obras en este sentido. Pues la obra del cerramiento lateral del colegio, se supone que tiene que traer el plan de seguridad y salud para empezar a hacer las obras, en Santa Lucía hemos hecho la instalación eléctrica de la iglesia y de la escuela infantil, como he dicho, ya están terminadas, a que UNELCO haga las conexiones pertinentes y allá hay que hacer una división de lo que es la parte de la iglesia y la parte del local y de la plaza. pues también pronto comenzarán a instalar el alumbrado detrás del ayuntamiento, los abarcamientos del ayuntamiento y lo que es la plaza del Molina. Está adjudicado y empezarán a, yo creo que en breve en estos días, se limpiarán. Pues hemos hecho varias obras de mantenimiento, sobre todo de pintado en la escuela infantil, en el local infantil, en el local social del Granel, en Casa Liborio, tanto por dentro como por fuera, en el centro de mayores, en el cementerio y ahora mismo estamos pintando el barandal de las aceras, no sé si lo han visto, pues muchos tramos de aceras que tenemos están empezando a tener rumbre y estamos intentando oxidarse, ya hemos pintado prácticamente todas las del barranco de agua hacia arriba hasta casa de José y estamos pintando ahora uno que está en Llano Amador, a la entrada de Llano Amador. Hoy ha comenzado un convenio nuevo, tiene tantos peones como una persona para la guardería, ayuda a domicilio y una administrativa. la guardería, yo creo que es un poco eso es lo que tenía que comentarle, anoto lo que me acaba de decir Toño, normalmente, por lo que yo no he entendido, que el Cabildo va a sacar a licitación lo que es tramos de carretera pública a empresa, no solo de limpieza sino de mantenimiento. En ese proceso de estado no sé exactamente cómo está, pero pregunto y se lo digo y te digo algo. ¿Vale? Vale. ¿Yerai? Bueno, estos son como comunicaciones, punto número 6, ruego y pregunta. Domingo, Toño, pues, anoto eso que me acabas de decir. Sí. ¿Alguna cuestión más, Toño? No. Bueno, no hay más puntos de orden del día. Simplemente, cuando estamos en Navidad, felicitarles las Navidades, disfruten, descansen, no beban mucho, y esas cosas. Y ahora, nos vamos para el Domingo de Donado. ¿Vale? Bueno, muchas noches.